Lo que ocurre en la Asamblea. Una nueva figura de participación ciudadana se incorporará en la Constitución. Se la denomina la silla vacía. Significa que siempre habrá participación del pueblo en las decisiones, aunque la silla esté vacía. Esta innovación y la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público, como derecho, fueron analizadas en la Asamblea. En el segundo debate hubo nuevas observaciones. Esta tarde se instaló el segundo debate sobre participación social y ciudadana. La reforma constitucional incorpora la revocatoria del mandato del Presidente de la República. También la mantiene para el resto de dignidades de elección popular. La petición de revocatoria del mandato deberá contar con el respaldo de al menos el 10% de ciudadanos y ciudadanas inscritos en el registro electoral. Para el caso del Presidente de la República se requiere el respaldo del 15%. La revocatoria del mandato no tenga causales, porque la revocatoria básicamente es volver a poner en la confianza del pueblo el mandato que le entregó. Los ciudadanos mantendrán el poder para convocar a consulta popular, pero requerirán menos firmas de respaldo para hacerlo. La ciudadanía podrá solicitar que se convoque a consulta popular sobre cualquier tema. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio deberá contar con el respaldo de al menos el 5% de ciudadanos y ciudadanas inscritas en el registro electoral. Con el articulado se crea una nueva instancia para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones en los gobiernos locales. Las sesiones de los gobiernos seccionales autónomos son públicas y en ellas existe la cilia vacía que ocupará un representante ciudadano, con el propósito de participar en el debate y la toma de decisiones mediante el voto que no será decisivo. Con eso evitamos que se siga saqueando a nuestra patria, que sigan vendiendo los mismos de siempre las instituciones públicas que las llevaron a la quiebra y luego aducieron que no eran manejables y lo más fácil para solucionar el caso era privatizarla. Hay que explicárselo al pueblo porque es la silla vacía, no es que vamos a decir simplemente la silla vacía y punto. ¿Qué es la silla vacía y quién se va a sentar en la silla vacía? Y lo más importante, ¿cómo se accede a esa silla vacía? Porque tiene que haber alguna ley, algún reglamento. Otra innovación constitucional es el derecho a la resistencia. Los individuos y las colectividades podrán ejercer su derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones del poder público y frente a las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren y o atenten sus derechos consagrados en la constitución. Es decir, de disentir, de decirle a los gobiernos, de decirles a los poderes no queremos esto, de decirles a nuestros opuestos, este es nuestro criterio, bajo todo el respeto por supuesto de la libertad y de la libertad de expresión, eso es obvio, ¿no? Según las reformas al estatuto de funcionamiento, las observaciones deben ser recopiladas por una comisión especial que en 48 horas presentará un informe para la aprobación definitiva. En Montecristi, Freddy Barros, Ecoavisa.